Música 400 de animales entre perros y gatos afectados por las lluvias en los municipios de Dabeiba y Urrao serán atendidos de manera prioritaria luego del llamado que hizo la red departamental de gestión del riesgo de la gobernación de Antioquia Inicialmente los animales recibirán atención en albergues temporales Allí serán sometidos a servicios como la valoración veterinaria, desparasitación y vacunación Vamos a valorar inicialmente los albergues con el fin de prestar la atención básica veterinaria especializada desde la parte clínica, zootécnica con el fin de que los animales más vulnerables sean valorados y atendidos por este personal Luego de esa valoración inicial, 67 caninos y felinos entrarán en un programa de adopción en los 10 municipios del Valle de Aburrao Vamos a desarrollar una estrategia de adopción para que 67 caninos y felinos sean adoptados por la comunidad del área metropolitana y que tengan un hogar por donde lo podamos querer Médicos veterinarios, zootecnistas y auxiliares trabajarán en este proyecto que articula la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación el área metropolitana y la Universidad CES ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!